Son los puntos extremos. Vean esto. Pensando en la biogeografía de África, aquí está la cuenca del río Congo. Y a mi vista, esta enfermedad es cosa muy del oeste de África. ¿Qué está haciendo este punto aquí? ¿Sí? La otra cosa que yo noté es que estos puntos están en la zona húmeda, subhúmeda. Pero veo estos puntos aquí arriba. Y ve, por ejemplo, este punto queda afuera. ¿Cómo es que algún pobre se enfermó con este virus en una zona de cero riesgo? ¿Sí? Algo está mal. Ciertamente una posibilidad es que este señor estaba aquí, se infectó, viajó y se murió. ¿Sí? O el modelo está mal. Pero hay que ir viendo estas cosas. Hay que no confiar en nadie. Entonces, obviamente, confiamos en Jorge y sus ecuaciones. Pero aparte de eso, no confían en nadie. Otro par de síntomas que son bastante asustadores, vean esta cantidad de puntos. ¿Sí? Es un muestreo muy fuerte. Aquí en Nigeria, muchos puntos, pero menos. Y aquí entremedio, nada. El patrón biogeográfico normal en África es que cosas de zonas húmedas se rompen ahí en el Dahomey Gap. Pero esto tiene un hueco así. Entonces, se me hizo muy raro. Entonces, hay dos cosas aquí. Uno es estas súper concentraciones de puntos. Y otra cosa es que veo áreas de alta probabilidad solo donde tengo alta concentración de puntos. Entonces, esto fue uno de esos estudios que te deja así, como con un sentido en la tripa, que no te deja dormir. Con suerte, publicaron todos sus puntos, toda la latitud, longitud y todas las fuentes. Entonces, con un colega, que es experto con fiebre de laza, examinamos tres aspectos de este estudio. Uno es la calidad del diagnóstico, que es una cosa que para el mundo de biodiversidad es como qué tan bien identificada es la especie. Otro es esto de la sobreconcentración de puntos. Y tercero es el balance de error de omisión y error de comisión en interpretar estos mapas. Una pista que les voy a dar es que el único estudio intensivo, proactivo de esta enfermedad es aquí. Hay un hospital especializado en diagnosticar esta enfermedad. Ellos mandan gente a cada pueblo a hacer pruebas. Entonces, no nos ha de sorprender que el 80% de los puntos viene de la región donde ese hospital trabaja. Bueno, vamos a ver. Ahí están los puntos. Y si reducimos aleatoriamente la densidad de los puntos en las dos áreas con muchos puntos, llegamos a eso. Bueno, hicimos varios ajustes de los puntos. Efectivamente, simplemente controlando la calidad de diagnosis. Puede ir desde un reporte. Enrique se murió de fiebre de laza. Pero sin ninguna evidencia. Puede ir desde eso hasta una cepa del virus en un congelador que se puede volver a secuenciar y todo. Pues si eliminamos las categorías no confiables, noten, bueno, este punto sale, era un punto con base en prueba inmunológica, no confiable, muy antiguo. Donde ves rojo, el modelo sobreestimaba el riesgo. Y donde ven azul, el modelo de los autores originales subestimaba el riesgo. Entonces, lo que ven es más riesgo hacia el norte en el Sahel. ¿Ok? Otra cosa que controlamos era eso del sobremuestreo. Es decir, reducimos el muestreo aquí aleatoriamente y aquí en Nigeria. ¿Ok? Tiramos muchos datos fuera. Y otra vez, mismos colores, otra vez pueden ver que el modelo original subestimaba el riesgo hacia el Sahel. Y tercera cosa, no quiero entrar en mucho detalle de esto ahorita porque vamos a hablar de esto después. Entonces, es qué tanto peso le damos al error de comisión y qué tanto peso damos al error de omisión. ¿Sí? Y balanceando eso en vista a las características de los datos, solo quiero que vean que es el mismo efecto de subestimar riesgo hacia el norte. Y en este caso también un poco entre medio de nuestros dos enfoques. Entonces, rehaciendo este análisis, vamos de esto, de dos enfoques y casi nada entre medio. Y una cosa que es tropical húmedo o subhúmedo, vamos a una cosa que es mucho del oeste de África. Continuo a través de todo el oeste de África. Y pues obviamente sin ese error en el sur. Ahora, en este caso, van de por medio vidas. ¿Sí? Pero el punto es que uno pensaría que problemillas así, tal vez simplemente nublan la vista del nicho. Pues en este estudio y otro par que estamos desarrollando, lo que vemos es que no es algo que simplemente nubla, sino causa diferencias consistentes, espaciales y ambientales. No estoy diciendo que esto es el correcto, pero estoy diciendo que esto tiene problemas claros, síntomas de problemas. Y cosas como esto, y esto, y esto, y esto, nos ha de preocupar. Porque eso es una transmisión que cae fuera de área de riesgo. Tal vez eso indica más confianza en el otro hipótesis. Entonces, ese estudio es simplemente para ponernos a pensar en que no atender a los detalles tiene efectos consistentes y fuertes en la salida de los modelos. Pregunta. Es de la que nos guía, los roedores que sirven de reservorio para este virus, ¿son una especie, un conjunto de especies? Sí. Vienen del género, ah, perdón. Si los roedores que hospedan este virus vienen de una especie, un complejo de especies. La respuesta es sí. Es un género que se llama mastomis. Y el problema con mastomis es que es un complejo que se sabe que es múltiples especies y nadie sabe los límites, nadie sabe si son alopátricas, simpátricas, nadie sabe. Apenas se están haciendo los análisis moleculares. Pero, por lo pronto, los especímenes, todo lo que entraría en un modelaje del hospedero, lo mejor que puedes hacer es identificarlos a género. Porque me han dicho los mastozoólogos que por ahí de la mitad de los especímenes estarían mal determinados. Es un desastre. ¿Sí? No mucho más, pero simplemente les quería dar como un estilo de lista de cosas para ver. Cuando tú produces un modelo, hagan lo siguiente. Puede tomar 20 segundos, 20 minutos o 20 días, pero hagan lo siguiente. No en el HTML de salida de Maxent o lo que sale de otros algoritmos, sino en un SIG, un sistema de información geográfico donde puedes jugar y explorar y hacer zoom y salir. Pues, hay que plantear los puntos de calibración, los límites de M y la probabilidad, el mapa de probabilidades que sale del algoritmo. Se tiene que hacer esto y no es parte del algoritmo. Se tiene que explorar visualmente los datos. Si no lo haces, es irresponsable. Definitivamente revisa que áreas de alta probabilidad no coinciden con áreas que eran muestreadas de una manera que te sorprende. Es decir, si estamos hablando de casos de peste o casos de ébola, puede ser que todos los casos se han registrado. ¿Sí? Pero si estamos hablando de algo como laza o algo como una especie poco conocido, el muestreo no debe de caracterizar toda la distribución, porque sabemos que nuestro muestreo no es así de bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo si evitar lo que vivimos, evitar que las zonas con muchos puntos sean las zonas de alta probabilidad? Sí, sí. Entonces, sí, no queremos que las zonas con muchos puntos crean las zonas de alta probabilidad. A menos de que conociendo tu sistema, eso es lógico. ¿Sí? ¿Han visto en sus clases de estadística que cuando uno ajusta la regresión, uno quiere ver que no haya cosa rara en la distribución de los, ¿se dice residuales? Residuos. ¿Residuos? Residuales. Es decir, si tú ves residuales positivas aquí y aquí y negativas aquí, a lo mejor la relación real es cuadrática y no lineal. ¿Sí? Pues lo mismo en geografía, quieres ver que las fallas de tu modelo no estén todas agrupadas. ¿Ok? No tenía buen ejemplo para mostrarles. Pero si ven eso, donde hay fallas así consistentes en el espacio, eso tal vez indica que no son fallas aleatorias, sino son fallas en la calibración del modelo. Y obviamente lo más profundo es simplemente sobreponer datos independientes. No siempre tenemos ese lujo. No siempre tenemos ese lujo. ¿Sí? Demasiado.